Buenas tardes, bienvenido nuevamente a mi segmento Saludando con Shirley. Voy a comenzar imitando a Papito con los saludos porque tengo mucha gente apoyándome hoy. Claro que no me voy a tomar tanto tiempo como ella. Un saludo a Carolina Bonilla en España, a Leo Tavares en New Jersey, a mi amiga la más muñecota que está en Yonkers mirándonos. Ay, a su esposo Miguel. Un beso para todos. Señores, el tema de hoy es bastante interesante. Es un tema simple, pero yo sé que es un tema que a todos ustedes les encanta. Ha causado muchísimo divorcio a nivel mundial. El 45% de la población mundial lo padecen ocasionalmente. Y primer tema que es nosotras las mujeres, nosotras las mujeres, no lo tenemos, o sea, no superamos al hombre en eso. El 20% de las mujeres a nivel mundial lo padecen también y el 40% de los hombres. Señores, estamos hablando. Tírenme el sonido ahí para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Cuál es el tema de hoy? Los ronquidos, para que sepan. Esa es bola, así es que ronca toda la noche. Yo me imagino que aquí hay mucha gente que tiene ese problema. Yo soy una, mi hija ronca muchísimo. Señores, vamos a hablar un poquito acerca de los ronquidos. Los ronquidos no es más que esa vibración que se produce cuando choca la úvula, que es lo que nosotros le llamamos comúnmente la campanilla y el paladar blando. Entonces, ¿por qué se producen los ronquidos? Bueno, eso es una obstrucción de los canales, por ejemplo, de la circulación del aire, en los canales que se encuentran detrás de la nariz y la boca. Lenguaje simple. El aire no circula como debería. ¿Qué pasa? Estar directamente relacionada con el sobrepeso y también con el cansancio. O sea, por ejemplo, las personas que roncan ocasionalmente, que es el 45% de la población mundial, vuelvo y recalco, lo hacen o cuando consumen mucho alcohol o cuando están muy cansados. Pero hay personas que lo hacen periódicamente. Si usted es una de esas personas, entonces usted tiene que ir al médico porque eso es como un llamado que le está haciendo el cuerpo de que algo no está funcionando bien. De hecho, hay una enfermedad que está directamente ligada al ronquido que se llama apnea obstructiva del sueño, que se la voy a explicar brevemente en lenguaje simple. La apnea obstructiva del sueño es, ustedes saben, bueno, como le dije anteriormente, el aire no circula como debería. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, mientras usted está durmiendo, usted hasta pierde el oxígeno por momentos. Obviamente usted no se da cuenta porque usted está durmiendo. Pero el cuerpo con esa agonía, este afán de vida por respirar, pues no logra dejarlo descansar. Usted no llega al sueño profundo, que es el que le devuelve la energía que usted necesita. Entonces, por eso eso se ve transmitido en cualquier actividad que usted tenga. Por ejemplo, ahí usted se vuelve muri, por eso usted ve a esta gente que siempre andan en la calle aburrida. Obviamente también, como está fatigado, no se desempeña bien en el trabajo, si va a la escuela tampoco, etcétera, etcétera. Y hay otras enfermedades también directamente ligadas a ellas. Hay unos tips que usted puede hacer, por ejemplo, a las personas que roncan, que pueden tomar estas medidas para preventivas o para reducir el problema del ronquido. ¿Cuáles son? Primero, cuando usted duerme, tiene que tratar de buscar un horario fijo para dormir. Que en nuestro caso, los adultos, es un poquito difícil porque ustedes saben que uno tiene 1.100 cosas que hacer. Pero siempre se puede hacer. Cuando va a dormir, tiene que tratar de estar 10 centímetros en la parte superior de arriba, en la parte inferior. Palabra simple, duerma con almohada. Adoptar posiciones que sean laterales. O sea, dormir de lado, no boca arriba. No comer copiosamente antes de dormir, señores. O sea, no comer esa montaña de comida. Lo que sugieren los médicos es que usted debe de comer 5 horas antes de dormir. O sea, que si usted duerme a las 10, el patrón que se harta de arroz de noche, tiene que comérselo a las 5 de la tarde. ¿Sabía? Y si come ligero, un yogur, un juguito, que eso no pasa. Señores, yo también soy una que espero tarde para comer pan y chocolate. Y todas esas cosas. Esta gordura no es de eso. Esta gordura es de mucha comida. Entonces, esto son 3 horas antes. Si está en sobrepeso, pues bajar de peso y eliminar la ingesta de alcohol. Si esto no le funciona, entonces en las farmacias venden unas prótesis dentales que le empujan un poquito la mandíbula hacia adelante. Y eso hace que el aire circule libremente. Son bastante económicas. Usted no necesita receta médica, no tiene que ir al dentista. Va y se compra su cosa, se lo pone, no le funciona. Perfecto. Vámonos con los remedios caseros. Le voy a decir algo. Las personas que van mucho a los brujitos y que se dan mucho baño, conocen esto, la ruda. La ruda la venden en las botánicas. Sirve también para baños, pero en este caso, bueno, sirve para esto. Con aceite de oliva. Esto es como un hechizo. También lo ponen en un envase herméticamente cerrado en la ventana. Por 14 días. Entonces, tiene que dejar que le pase el sereno, la brisa, el sol, todo lo que pasa en esos 14 días. Lo ponen en un envase oscuro para que no pierda las propiedades. Y ojo, no es bebérselo, se lo van a untar en la nariz, el cuello y la nuca. Todos los días y supuestamente funciona. Y por último, está, bueno, pues la medida científica que todos tomamos también cuando no funciona nada. ¿Qué cuál es? La cirugía. Es una cirugía que es de riesgo medio. No deja de ser una cirugía. O sea, que por ende tiene su estadística de que funciona y no funciona a cierto nivel. Un 75% de las personas le han funcionado. El 25% usted puede estar ahí. Ahora es ambulatoria, se hace con láser. Y dentro de las consecuencias negativas que yo encontré acerca de esta cirugía, hay dos. Primero, es muy, 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 muy dolorosa. Y segundo, a usted le puede cambiar el tono de voz. Eso representa un problema. Además, porque miren, nosotras las mujeres, por ejemplo, que a veces nos enamoramos de la voz del hombre. Imagínate a ese hombre que te hable como varonil y que, mi amor, y que se haga esa cirugía y te salga con esa vocecita como Romeo. Dime tú. Hola, mi amor. Dime. Oye, ese es un motivo de divorcio. Por lo menos para mí. Sí, me enamoré de eso. Este fue el tema de hoy, señores. Yo espero que les haya gustado. Recuerden visitar la página Saludando con Chely durante todo el mes. Yo tengo una campaña a favor de nuestro idioma, señores. Estoy poniendo todas las reglas de las letras del abecedario, la M, la N, todas estas letras. Porque, miren, me afecta, me afecta cuando yo leo cualquier estatus, cuando leo cualquier mensaje. La gente como escribe. Y uno a veces se pierde un poquito más lo que vivimos fuera, que manejamos mucho más el idioma inglés que el español. Pero debemos de ponerlo en eso. Bueno, pasen por allá, dejen un mensaje. Hagan lo que ustedes quieran. Esta página es suya. Y como siempre, los accesorios son de Sofía's Collection. Por favor, nosotros tenemos un camarógrafo nuevo aquí. Yo necesito que me hagan un close-up a la pulsa de hoy, que pulsa más bella. Todos los accesorios que están a la moda están en Sofía's Collection. Ahora tenemos una variedad de gorro, de bufanda, pashmina, todo lo que usted necesita. No importa que estamos en otoño, que venga el invierno, hay que ponerse bonita. Hay que ponerse sus aretes, sus anillos, sus pulseras, sus accesorios y todas sus cosas. Las mujeres no nos podemos perder en eso. Vayan a Facebook, a sofiacolecho.info, 347-567-5873. Bye. ¡Gracias! Ella quiere beber, ella quiere beber, ella quiere beber, ella quiere beber Está buscando un tipo que le sume, que le pague lo que ella consume Que la cena y la desayune, demóstrale a la amiga que ella presume